Hace unas semanas te informamos que la familia de la conductora Yaki Bracamontes crecería nuevamente, pues en redes sociales habían anunciado que un nuevo bebé ya viene en camino. Y esta gran bendición es nada menos que para su hermano Jesús Bracamontes, quien junto a su esposa Lorenia Martínez, esperan al fruto de su amor. Su felicidad fue tanta, que compartieron en sus redes el ultrasonido, pero faltaba saber el sexo de su bebé y al fin lo revelaron. Luego de varios intentos por un varoncito, pues la hermana de Yaki, Ali, también tiene niñas, al fin llegará un hombrecito y será el noveno nieto, por lo que ya es muy esperado por todos en la familia. Así se confirma que la familia de J.A.C.K.Y. le dará bienvenida a un V.A.R.O.N.C. y teolets bloca de S.Y.